Pero lo más sorprendente de lo que dice Torrado es lo siguiente Dice que la ex primera dama es percibida como más cercana a la izquierda Mientras que oyanta más cercano a la derecha Oiga, y además dice por qué sería esto último Y dice, especula Manuel Torrado Que es una persona con amplísima experiencia en esto, dicho sea de paso No es un improvisado Que sería porque cierta prensa destaca los vicios No, perdón, vicios Los gustos más bien burgueses de oyanta humana Como el buen reloj, el buen restaurante y cosas por el estilo Y la corbata última también Esto es una cosa estratégica de marketing ¿Cuál reloj? ¿Dónde está el reloj? No hay reloj, ha venido sin reloj Ahora ha venido con camisa, sin polo La camisa Tommy Halfaya, dice por ahí No, no es, no es Pero, digamos, un poco más en serio esto, ¿no? Esto tiene un aspecto invisible, pero un poco más en serio ¿No es esto una cosa favorable como posicionamiento? Como le dicen los marqueteros, oyanta Yo creo que hay que discutir, pues, Torrado Y todos los expertos, entre comillas, en marketing electoral En este tipo de cosas Yo no me meto en eso Yo, mi campaña anterior y esta campaña No va a ser en base a lo que hay en las encuestas Allá los que pagan las encuestas Allá los que crean las encuestas Ahora, cambiando un poco el tema Ustedes han criticado, tú también, me parece A la ministra de Economía Nueva La Mercedes Araos Por un lado porque nunca se corrigió Este asesoramiento al gobierno Con respecto a no dar marcha atrás En el tema de Bagua Porque podría afectar al TLC Por otro lado Porque, de alguna manera Alan García en su discurso ha dicho Que le está poniendo a ella Para aflojar lo que Carranza no quería aflojar ¿No? De alguna manera Facilitar que no haya tanto Que el caño no esté cerrado Sin embargo, frente a esa Crítica de ustedes El presidente se giró Hacia su condición de mujer Y dice, están atacando a una mujer La primera mujer El Ministerio de Economía Son ustedes unos cobardes Qué sé yo Y se perdió El sentido de la crítica Que era preguntarse Si la persona No la mujer La persona Es la idónea para ese cargo ¿Cuál es tu opinión Con respecto a la persona Mercedes Araos Como Ministra de Economía y Finanzas? Primero que Una persona Que hace una labor pública No puede Refugiarse O ampararse En temas de género Para que no se le toque Ni se le critique Si no Mejor que no Entra a la actividad pública Las críticas Deben ser A su trabajo No a su condición de mujer Ni nada por el estilo Por eso es que Nosotros jamás Hemos tocado ese tema A pesar que Esta Ministra Se ha querido victimizar En ciertos momentos Diciendo que no Que no quieren discutir con ella Porque es mujer Me parece Una acción Mañosa Políticamente hablando En segundo lugar Yo creo que Es una mujer Que tiene muchas cualidades Pero en el tema De Político Ninguno Ninguno está Asumiendo ese camino Para salir de las crisis Lo que están haciendo Es lo contrario Más bien Tratando de proteger Su mercado interno Y tratando de buscar Nuevos mercados Para poder vender Lo que no pueden vender Ya en estos momentos En una Europa Con recesión Y por lo tanto A cualquier país Que tiene esta situación Que tiene esta urgencia De sacar su producción Les cae Como a nivel De un TLC De un país Subdesarrollado Que está Compulsivamente Firmando TLC Con medio mundo En tercer lugar Creo que Se está Premiando Con esta cartera O es un mensaje Equivocado Porque Están Dándole una cartera De mucha importancia A una persona Que tiene una responsabilidad Clara En los sucesos Sangrientos de Bagua Esta señora Mintió al país Diciendo que el TLC Con Estados Unidos Se caía Si derogaban Los decretos legislativos ¿No? Y si alguien Fue manipulado No fueron los nativos Fueron manipulados Las bancadas del Congreso Que en la casa De la señorita Lourdes Flores Se reunieron Y después Al día siguiente Eso fue la noche Del 4 de junio Y el 5 de junio Estaban diciendo Que cambiaban La palabra Derogatoria Por suspensión Si no hubiera habido eso No hubiera sucedido Lo de Bagua Por lo tanto Yo creo Que esta señora Al margen De su condición De mujer Etcétera Como ministra Tiene una responsabilidad Clara En los sucesos De Bagua Y está Tan comprometida En los sucesos Sangrientos Que asusaron A la población Y este rollo Ha sido repetido Por voceros Del partido Apriesta Que han estado Mencionando La intervención De los congresistas Nacionalistas Protegidas Por el partido Para que la población De Bagua Esté desinformada Y que Eventualmente Se caldeen Los ánimos ¿Cuál es tu reacción Frente a este informe Que se ha dado a conocer En estos días Recién? Bueno Yo pienso Que ese informe Como lo dice Carlin En su caricatura Le da felicidad Al gobierno A los ministros Que están con las manos Manchadas de sangre Y culpa A los que no tuvieron La culpa Es un informe Hecho para lavarle La cara al gobierno Y obviamente Si en ese informe Los que lo hacen Son En su mayoría Son ex ministros De este gobierno Obviamente Ese va a ser el resultado ¿No? Me hace acordar un poco Al informe Que se hizo Sobre la matanza De los penales ¿No? Donde al final No había responsabilidad Política del gobierno